Sin duda, ¿no? Bueno, me viene muy bien que ya en esta primera pregunta introduzcas el marxismo, porque como sabes, tenía pensado hablar contigo de ello. Claro, con el marxismo sucede algo que yo muchas veces comparo con el fútbol. Todo el mundo cree que lo conoce, pero realmente pocas personas han profundizado en ello como para tener un conocimiento lo suficientemente extenso, ¿no? Entonces, claro, una de las cosas que sucede con el marxismo, igual que con todas aquellas filosofías, ideologías, creencias políticas, económicas, que surgen en el siglo XIX, es que tienden muchas veces a ser consideradas como obsoletas. Se piensa que por haber pasado dos siglos ya no se pueden aplicar, están desactualizadas, están desfasadas, y por eso a lo que se recurre muchas veces son a reinterpretaciones, interpretar el marxismo, interpretar la filosofía política de Adam Smith, del resto de pensadores que se desarrollaron en siglos anteriores. Por eso me gustaría preguntarte, Carlos, si crees que todavía es posible aplicar hoy en día la filosofía marxista para un Estado moderno, como puede ser el Estado español, como puede ser nuestro país, y en cuyo caso, ¿qué elementos tendrían que ser las condiciones sine qua non que tendría que reunir un pensador, una creencia política, un modelo económico para que pudiera llegar a ser considerado como marxista? Bueno, yo si por filosofía marxista entendemos lo que se llamó en el marxismo filosofía marxista, algo así como el materialismo dialéctico o incluso el materialismo histórico, pues yo sí que creo que esas cosas están obsoletas porque estuvieron equivocadas desde el principio. Aparte de que Marx nunca defendió que hubiera un materialismo dialéctico, prácticamente no defendió tampoco que su método fuera el método dialéctico, he escrito un libro intentando demostrar por qué Marx se aparta del método dialéctico definitivamente en 1857, bastante antes de publicar el Capital, y eso de la filosofía marxista pues es un invento de ciertos marxistas, fundamentalmente de Kautsky, basándose en algunos desarrollos del propio Engels y Grace, pero vamos, o sea, y finalmente quedó esconastizado por el estalinismo, pero fue un grave error, creo. Marx, ante todo, lo que hizo fue una intervención económica de primera instancia a la hora de entender cómo funcionaba el capitalismo y por qué el capitalismo era un sistema suicida para la humanidad, tremendamente injusto para una clase social o para las clases sociales. Y yo creo que eso sí que está completamente de actualidad. Yo creo que, yo no quiero decir que no haya habido desarrollos económicos que puedan explicar muchísimo mejor que Marx algunas cosas, como por ejemplo la formación de precios. Es absurdo totalmente intentar explicar la formación de precios con la teoría del valor, cuando tenemos el instrumento de la utilidad marginal, por supuesto, y no. Lo que pasa es que a Marx la formación de precios le importaba bastante poco, le importaba poquísimo, eso es lo que no se dan cuenta. Las personas que han refutado a Marx diciendo que para empezar la teoría del valor no puede explicar los precios, como Juan Ramón Rayo, sin ir más lejos, que ha escrito un libraco enorme, dos tomos sobre Marx, bastante buenos, por cierto, no son ninguna tontería, son bastante mejores que muchísimos libros que se autodenominan marxistas. Este libro es un anti-Mars, pero la verdad es que no lo cuenta demasiado mal, comparado con lo que lo cuentan los propios marxistas en ocasiones. Pero vamos, claro, intentar refutar a Marx, diciendo que Marx, para empezar, mete la pata con la teoría del valor, porque la teoría del valor es un instrumento económicamente inoperante e ineficaz para explicar los precios, pues bueno, sí, es verdad, le puedes dar la razón. Lo único que hay que añadir es, bueno, pero es que a Marx el problema de la formación de precios le importaba una mierda, es que eso no le importaba absolutamente nada. Lo llama, en el libro tercero del Capital, una cuestión periférica que deja, que deja, que deja, que resuelvan mejor, si quieren, los espadachines a sueldo del Capital, es decir, los Juan Ramón Rayo del planeta, vamos, pero es que eso a Marx no le importa ni una mierda. A Marx lo que le importa es otra cosa, que es, precisamente, distinguir, esto es lo importante, y esto es de total relevancia actual, distinguir, pero perfectamente, por medio de la teoría, aquello que el capitalismo confunde a diario. El capitalismo confunde a diario, por el funcionamiento de la bolsa, podríamos decir, por el funcionamiento de Wall Street, el funcionar de las máquinas y el trabajar de los humanos. Eso lo confunde constantemente. No hay ninguna inversión que vaya diciendo, bueno, como el plusvalor es trabajo, yo voy a invertir en trabajo porque, pero no, 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 es que eso es absurdo. No, no, no. El capitalismo consigue borrar, borrar la distinción entre el funcionar de las máquinas y el trabajar de los seres humanos. De tal manera que, al final, todos acabamos trabajando como máquinas, o bien, bueno, no sé, estamos en un mundo en el que las máquinas trabajan, se dice, como si las máquinas trabajaran, las máquinas funcionan, pero ya estamos en un mundo en el que se dice, qué bien trabaja este motor Mercedes. Qué bien trabaja, no trabaja, funciona. Y también se dice, qué bien me están funcionando estos obreros en mi fábrica. No, perdona, no están funcionando, están trabajando. Bueno, esta distinción, esta distinción es la que el capitalismo consiste en borrar todos los días. Y, por supuesto, es la distinción que tú dices, bueno, pues si quieres, la hacemos. Bueno, no, pero es que hacerla conlleva hacer una serie de cálculos que es los que hace Marx en el capital y que es los que Juan Rabón Rayo y compañía nunca tienen en cuenta, que es precisamente, pues todas las tasas de plusvalores, etcétera, etcétera, que Marx está estudiando ahí. Porque además lo que le interesa no es el problema de la formación de precios, es el problema de cuánto está trabajando la sociedad y cuánto está funcionando y cuánto está trabajando para que funcione y cuánto podría liberar tiempo libre en lugar de trabajar para que funcione la reproducción ampliada de capital. Son otra serie de cálculos completamente distintos. Son, por ejemplo, el cálculo fundamental actualmente vital, vital para el ecologismo, que es cómo podríamos conseguir parar la economía, cómo conseguiríamos una economía capaz de decrecer, de decrecer, una economía que fuera posible, que fuera más despacio, más despacio e incluso una economía que retrocediera, porque hay que decrecer, no solamente hay que crecer más despacio. Bueno, pues estos cálculos que hay que hacer para hacer eso resulta que sí coinciden muchísimo con los cálculos de Marx. Al contrario, que ciertos cálculos que los economistas neoclásicos y los economistas convencionales hacen constantemente, que son los cálculos de cómo conseguimos crecer este año un poco más que el año anterior. A ellos les interesa el crecimiento, pero es que a nosotros, como marxistas, no nos tiene por qué interesar el crecimiento y como ecologistas mucho menos. Lo que nos interesa es otra cosa. Y para eso, para poder, por ejemplo, obligar a la economía de crecer, hace falta cambiar muchas cosas. Ante todo hace falta, bueno, poner un montón de controles estatales que mucho me temo que no son posibles sin la estatalización de grandes sectores de la economía, por lo menos grandes sectores de la economía que son fundamentales, que son el nervio fundamental sobre el que se sostiene una sociedad. Las baterías primas, el agua, la electricidad, la energía, sin contar sectores que son irrenunciables desde un punto de vista humano, como la educación, la enseñanza, la sanidad y, por supuesto, en unas condiciones de derecho laboral que son difícilmente sostenibles en determinadas condiciones turbocapitalistas. Bueno, entonces esto de civilizar el capitalismo, obligar al capitalismo a cumplir la ley, pues es una tarea que llevamos esforzándonos desde los tiempos de marx hasta nuestros días y todavía no lo hemos conseguido. Todavía no lo hemos conseguido, es una cuenta pendiente y esa cuenta pendiente, que es la cuenta pendiente de Marx y de todos los marxistas, pues hoy en día es tan relevante como en 1848. ¿Cómo conseguimos civilizar la economía, obligar a la economía a cumplir la ley? El problema que tenemos para obligar a la economía a cumplir la ley es que, claro, los poderes económicos suelen tener o tienen indudablemente muchísimo más poder que los poderes políticos. Con lo cual, eso de que la política logre que los poderes económicos cumplan la ley se convierte pues casi en una utopía, en un sueño, en un sueño piadoso, porque resulta que si los poderes económicos cada vez que el parlamento hace una ley contra ellos pueden sencillamente pagarse un golpe de Estado y suprimir el parlamento como ocurrió durante todo el siglo XX, pues ya me contarás. ¿Cómo conseguir que el poder político como quiso la ilustración tenga más poder que los poderes económicos? Ese es el gran dilema y ese dilema yo creo que ese dilema sí que es necesario pensar un poco como Marx para poderlo resolver. No esa mierdecilla de cómo se calculan los precios que eso se lo dejamos a Juan Ramón Rayo para que gane dinero. No. Nosotros lo que queremos saber es cómo logramos que los poderes económicos cumplan la ley. Porque hay que darse cuenta de una cosa muy importante que es que todo el programa político de la ilustración que por cierto la burguesía dice defender pero no es verdad porque la burguesía no fue la que triunfó con la revolución francesa. La burguesía fue la clase social que derrotó a la revolución francesa que derrotó el programa político de la ilustración. Fue la clase la clase social que guillotinó a la ilustración al guillotinar fundamentalmente a Robespierre como simbólicamente lo podríamos poner ahí. Entonces todo el programa político de la ilustración y además te voy a decir no solamente de la ilustración de derechas de izquierdas sino también de la ilustración de derechas todo el programa político de la ilustración depende de que el Estado el Estado ya que hablábamos del Estado sea un poder con respecto al cual ningún otro poder pueda ni siquiera intentar medirse. Es un presupuesto jovesiano jovesiano absolutamente irrenunciable. Es fundamental que el poder del Estado sea un poder respecto al cual ningún otro pueda ni siquiera pretender medirse. Pero claro no vivimos en esa situación con lo cual no queda nada no hay nada del programa político de la ilustración. Vamos a ver. Vivimos en una sociedad en la que los poderes económicos tienen más poder que el poder que el Parlamento tienen más poder que el poder legislativo. Pueden incluso dar al traste con el poder legislativo si así se lo proponen pagándose un golpe de Estado. y además ni siquiera ya necesitan golpes de Estado ya lo dijo Varoufakis en Grecia cuando ganó Sirisa hace 10 años ¿qué dijo? Dijo ya no hacen falta tanques ahora basta con mandar a los hombres de negro para que el poder político de un país quede anulado. Se lo preguntó no sé si a Junkers me parece en el Eurogrupo le preguntó Varoufakis ¿me está usted diciendo que un país con una deuda externa con una deuda un país endeudado no debería de convocar elecciones? Porque claro si lo que me está diciendo es que si tienes una deuda que todos los países tienen deuda no deberíamos convocar elecciones pues entonces lo que me está diciendo usted es que se acabó la democracia. Entonces si no sé si las elecciones tienen que servir para algo tendrán ustedes que aguantar el que me hayan nombrado ministro de economía a mí pero tuvo que dimitir un poco tiempo después igual que dimitió en Alemania en 1998 Óscar Lafontaine a Óscar Lafontaine que también era un ministro de economía de izquierdas ¿cuánto duró Óscar Lafontaine? Un mes le reunieron con la casa Chrysler y con la casa Mercedes y con el Bundesbank y le dijeron en Alemania y le dijeron aquí tienes tu acta de división o firmas inmediatamente tu división o la casa Mercedes se fusiona con la casa Chrysler y se deslocaliza a Estados Unidos ¿quieres hundir la economía alemana? No, pues claro firmó su división ¿pero esto qué quiere decir? ¿esto qué quiere decir? que el poder político está arrodillado frente a los poderes económicos y ese problema no lo hemos resuelto todavía no lo hemos resuelto y por tanto del programa de la ilustración en principio no queda nada en el sentido de que es toda una pura fantasmagoría no vivimos en una democracia parlamentaria vivimos en una dictadura económica con una fachada parlamentaria que no es lo mismo y ese problema no está resuelto y no lo va a resolver Juan Ramón Rayo por supuesto el liberal de los liberales ese problema ese problema hay que resolverlo poniendo en juego muchas categorías que podríamos calificar de marxistas y que son de absoluta actualidad es más te diré de urgente actualidad como muy bien podrían atestiguar los ecologistas porque al planeta si seguimos a este ritmo le quedan no sé por medio siglo unos cuantos siglos pero no vamos por buen camino no digo que el colapso vaya a venir mañana pero el capitalismo desatado provocaría un colapso ecológico en un abrir y cerrar de ojos date cuenta de que 100 años por ejemplo desde un punto de vista histórico pues es un abrir y cerrar de ojos 100 años no es nada no es nada a algunos se le puede hacer muy largo porque es toda una vida pero desde el punto de vista histórico no es nada el ser humano lleva 50.000 años sobre el planeta y el capitalismo que dicen es el sistema económico mejor lo decía Millet y verdad luego hablamos de Millet si quieres pero es el sistema económico mejor que ha inventado la humanidad y la prueba es que el desarrollo económico tiene forma decía él de bastón de hockey la producción se aceleró el PIB el PIB mundial creció desde hace 200 años más de lo que había crecido desde el neolítico claro eso es lo malo precisamente habría que contestar y eso es lo malo precisamente que es que en 200 años el capitalismo se ha cargado el planeta entonces que todavía haya alguien que diga no es que el capitalismo es el mejor sistema porque ha acabado con la pobreza mentira es completamente falso pero es que aunque fuera verdad de todas formas a costa de qué a costa de cargarte el planeta en 200 años oye que llevamos 50.000 años sobre el planeta que llevamos como homo sapiens 50.000 o 100.000 entre 100.000 y 50.000 años 200 años es un parpadeo un parpadeo es un es un sistema económico tan letal que en un parpadeo se ha cambiado se ha cargado el planeta y vamos camino de cargárnoslo en un en otro en otro parpadeo de ojos vamos en 50 años 100 años a mí me da igual en cualquier caso es muy poco tiempo sí Rubén dime como bien sabes bueno has abierto muchos temas sin duda muy interesantes Carlos yo aquí siempre me gusta hacer un poco de abogado del diablo para obligar al entrevistado a que tenga que dar una vuelta a esos argumentos y como bien sabes hay un postulado que se defiende mucho desde posturas neoliberales que es esa idea de que claro nunca ha habido un estado comunista que realmente haya funcionado económicamente entonces ellos lo que dicen es que si no se puede poner ningún estado como ejemplo hasta ahora en toda la tradición comunista de los estados que han pasado por esta fase pues que realmente no puede ser aplicable ahora y es un poco lo que tú decías con todavía no hemos resuelto ese problema es un problema que no hemos resuelto realmente tú consideras que sí que existe históricamente algún estado que haya podido funcionar bajo un mecanismo un medio de producción comunista pues sí bueno comunista es que yo la palabra comunismo no lo utilizaría demasiado para pensar porque siempre se piensa que es una sociedad a la que habría que llegar y yo ya le he dicho que no es más que un medio anticapitalista para llegar a una sociedad ilustrada al programa político de la ilustración yo no quiero una sociedad en la que seamos camaradas o que seamos no sé no sé no sé como camaradas o el hombre nuevo guevarista o no sé cómo decirte el hombre nuevo maoísta o eso una comunidad de franciscanos en que lo compartamos todo yo no quiero eso yo quiero una sociedad de ciudadanos porque a mí la ciudadanía me parece una buena idea y no es una no es una buena idea de los comunistas es una buena idea de los ilustrados de los que concibieron en qué consistía esa condición humana la más digna que se pueda imaginar que es la condición de la ciudadanía la condición de una la condición la condición que tiene el ser humano cuando vive una vida republicana entonces yo lo que lo que pretendo es eso y mi programa político por supuesto es ese es ese dices bueno pero eso no ha existido nunca sí ha existido ha existido relativamente ahora te voy a explicar por qué pero incluso si se dijera que no ha existido y que el comunismo nunca ha triunfado más que en dictaduras que suprimieron precisamente todos los derechos de la ciudadanía bueno yo siempre a ese argumento contesto que claro y eso es porque no nos dejaron porque no nos dejaron porque cada vez que intentamos una sociedad socialista voy a llamarla así mejor llegar al socialismo llegar al socialismo por una vía parlamentaria respetando el orden constitucional la división de poderes la libertad de expresión el habeas corpus etcétera 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 un golpe de estado arruinó el camino un golpe de estado y abortó el experimento entonces dicen es que el socialismo real nunca fue nunca fue democrático perdona es que también era real el socialismo de Allende y sí que pretendía ser democrático es que lo que pasa es que os lo cargasteis también era real el socialismo de yo que sé del frente popular en 1936 lo que pasa es que un golpe de estado acabó con él es decir cada vez que hemos intentado hacer el experimento que nos pedís un socialismo democrático lo que habéis hecho es meternos en cárceles torturarnos arrancarnos con alicates las uñas de los pies y hacernos desaparecer es decir que no es que nos molen las dictaduras no, no es que no nos habéis dejado otra opción a mí la historia nunca me dejó elegir entre Allende y Fidel Castro me dejaron elegir entre Allende muerto y Fidel Castro vivo y entonces bueno entre Allende muerto y Fidel Castro vivo yo elegí a Fidel Castro vivo pero claro me habría encantado elegir a Allende vivo pero es que a Allende le matan claro entonces bueno ya basta de cinismo ya basta de cinismo no nunca ha habido un socialismo democrático hombre claro que no porque os lo cargabais porque os lo cargabais y de todas formas y de todas formas sí que hubo socialismo democrático fue un lujo que nos pudimos permitir en la época en la época de posguerra en eso que en una película Ken Loas llama el espíritu del 45 claro con 50 millones de muertos sobre la mesa el poder de negociación de los sindicatos el poder de negociación de los partidos socialistas y además con una unión soviética que había ganado la segunda guerra mundial porque la segunda guerra mundial la ganó la unión soviética mucho más que Estados Unidos fueron ellos los que pusieron 30 millones de muertos sobre la mesa con esa victoria socialista impresionante el poder de negociación de las clases trabajadoras fue enorme entonces lo que hubo en Europa fue un socialismo democrático porque realmente durante los años 50 y 60 y principios de los 70 eso que se llamó el estado del bienestar fue un socialismo democrático y en ciertos países fue muy muy socialista por ejemplo en Noruega y en Suecia en los países nórdicos claro es verdad que a Olof Palmer se lo matan también es otro Allende en realidad pero claro Olof Palmer en este momento sería considerado bastante más a la extrema izquierda que Pablo Iglesias y sin embargo era un socialdemócrata en los años 60 y 70 y se lo matan en los años 60 y 70 Gracias.